por el inicio de la jornada 14 del torneo apertura de la liga 1 betson el esporte en cristal le ganó como local por 3 a 2 al ayacucho fútbol club en un partido donde los rimenses fueron de más a menos ya que en el primer tiempo los celestes lo ganaban fácilmente con los tantos de rafael luthiger y el doblete de christopher el zancudito olivares sin embargo en el complemento se dejaron estar y con algunos cambios el equipo zorro descontaría con los goles del ex esporte inicial aryan romaní y nicolás rollón al final los dirigidos por roberto mosquera terminaron pidiendo la hora dejando un mal sabor de boca pese a que se llevaron la victoria y están a un solo punto de la punta del campeonato igual lincha bajo pontina pide la salida del técnico roberto mosquera veremos y la paciencia se termina la siguiente semana cuando los cerveceros reciban al talleres de córdoba en su última chance por quedarse con el tercer puesto del grupo h de la copa libertadores si no se le viene en la noche a toda la dirigencia celeste y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro que cardosa gustavo espinoza carlos quiña airan donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba dj franco jiménez cristian ugarte y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao